Hola mis coquetas, bienvenidas. Hoy les traigo otro look para primavera y pues es una estación que a mí me encanta, así que espero que esta opción de maquillaje les pueda agradar a todas ustedes. Ok coquetonas, vamos a comenzar pasándonos un fijador de sombra por todo nuestro párpado. De preferencia tiene que ser un colorcito así bien natural como el tono de nuestra piel. Ahora voy a tomar mi paleta de Costal Essence y vamos a escoger el color verde oscurito y lo vamos a ubicar muy bien concentrado en la parte del canto externo como el interno y luego también haciendo un arco en toda la parte de nuestra cuenca. Después de haber puesto el colorcito ustedes simplemente van a tomar una brochita más gordita y van a hacer movimientos circulares difuminando sin perder la forma. Ahora vamos a tomar una sombra que es un verde de la misma paleta, pero esta es una sombra satinada, es un verde muy vibrante, así que la vamos a poner en medio de nuestro párpado móvil. Enseguida vamos a tomar una sombra color vainilla mate y lo vamos a poner bajo de nuestras cejas para dar una mejor impresión a nuestro maquillaje y que quede impecable. Enseguida voy a delinear mis ojos, yo voy a utilizar este producto de la marca Snoopy y ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan en casa con lo que se sientan más cómodas y vamos a hacer un delineado muy clásico, muy delgadito. Vamos a delinear la línea de agua con un tono vainilla para que nuestra mirada se vea muy grande y nuestros ojos no sean tan dramáticos. Ahora vamos a tomar la primera sombrita oscura que aplicamos al principio, el verdecito y lo vamos a poner en nuestro párpado inferior y luego vamos a tomar el segundo verde que es el vibrante y lo vamos a poner en la parte del lagrimal hasta la mitad del párpado inferior. Voy a aplicar pestañas postizas también, esta es de la marca Decorative, no son tan dramáticas así que destaca mucho nuestro delineado. Y para finalizar con nuestros ojitos vamos a pasar máscara de pestañas en la parte inferior. Les cuento que para mi rostro estoy utilizando este BB Cream de la marca Vise, también un polvo suelto de la marca Diamond Beauty y este contorno iluminador de la marca PGT. Para los labios voy a utilizar este de Jordana, el número 027, es un rosadito muy chicle. Y por último también voy a utilizar este gloss de la marca Covergirl. Y bueno mis coquetonas, espero que este look les haya gustado a todos ustedes, les mando un fuerte abrazo como siempre, muchísimas gracias por verme una vez más y nos vemos hasta mañana con otro videito. ¡Mua!